Refuerzan operativo de cacería contra perros ferales que han puesto en peligro a las tortugas marinas que arriban a la costa oriental de la isla de Cozumel. El director de ecología municipal, Rafael Chacón Díaz, aseguró que ya es problema serio la presencia de estos animales. Hace ya algunos meses inició con la captura de los perros de esta zona. Tenemos solamente un vehículo que se encarga de la captura de los animales que están dentro de la transversal y la costa oriental. Hemos dado otros recorridos después de las capturas y los perros de alguna forma siguen ahí. Hay una gran cantidad de perros en la calle, en la transversal, ocasionando posibles accidentes a gente que transita por estas zonas y también poniendo en riesgo las zonas de anidación de la tortuga marina, porque ya cuando en las noches la tortuga o muy temprano por la mañana sube a anidar, los perros ya, las jaurías organizadas se acercan y molestan a la tortuga ahuyentándola y alimentándose de los huevos. Entonces, es una problemática muy fuerte. Estaremos trabajando en tratar de eliminar a todos estos perros que están en esta zona, que están poniendo en riesgo la vida de las especies de tortuga que llegan a anidar a Cozumel. Chacón Díaz aseguró que este tipo de problemas es el resultado de la irresponsabilidad de algunos ciudadanos que abandonan a su suerte a sus mascotas y que de alguna manera buscan sobrevivir atacando a las especies silvestres. Sí, prácticamente es el resultado de gente irresponsable que ha ido o que ha utilizado a una mascota por un rato y después lo desecha en la costa oriental, abandonándolo a su suerte. Pero los que se introducen en la selva y saben y tienen la fortuna de sobrevivir, pues se organizan bastante bien y atacan a los cabalís, a los mapaches, a los armadillos, a las aves, a las tortugas. Entonces, son especies que están poniendo en riesgo también la fauna local. A pesar del esfuerzo que se ha realizado, el director de Ecología Municipal dijo que se ha logrado capturar solamente 15 perros, pero que son muchos los que deambulan por la zona, donde en esta temporada se ha incrementado la presencia de las tortugas. Pues muy pocos, son alrededor de 15 perros y seguiremos buscando, pero es impresionante ver que no se terminan y cada vez hay más. Y los ranchitos que están cerca de esas zonas tienen de a cuatro, de a cinco perros. Y a la hora de ir a preguntar, no son de nadie. Ahorita ya llevamos 300 nidos, es una temporada que va aumentando, la vemos que hay bastante movimiento. Entonces, pues esperaremos conforme se vaya desarrollando la llegada de las tortugas, les iremos informando cómo va evolucionando. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.